Hemos encontrado un enchufe y vamos a hacer la prueba de si todavía que luz cero cero no, no hay luz esta toma no vale una mierda ¿Qué pasa abandoners? ¿Qué marcha me lleváis? Hoy estamos, bueno estoy aquí con unos cuantos, incluido el vigía que está está vigilando porque justo el abandono que queremos ir hoy tenemos un coche enfrente con una persona adentro y estamos esperando a que esta persona se vaya vamos a ir a una clínica de desintoxicación, hemos visto ya que por las ventanas se pueden entrar alguna cosilla y es eso, vamos a ver si abandonan la zona y podemos entrar para adentro Hemos conseguido entrar pero esto alrededor está lleno de casas por todos lados, es una urbanización y nos hemos escondido aquí porque hemos hecho un poco de ruido y queremos esperar 5 minutos hasta que la gente, si alguien nos ha escuchado, hasta que la gente vuelva a su vida cotidiana vamos para inspeccionar un poco esto, vamos a estar callados esto que veis aquí, la piscina tiene pinta de que lleva un tiempo sin nadie porque han salido hasta juncos y aquí posiblemente habrá ranas y de todo y voy a seguir a Vicente vamos con давай hola no me hola claro facebook son Pues sí, hay ranas. Como se nota que ruso está instruido por el KGB, por la KGB, infiltración. Está todo tapiado y no encontramos una entrada, vamos a ver por dónde podemos pasar. Bueno hemos encontrado hueco, al final había una puerta que tiene un cristal roto y metí la mano y abierto el pestillo. He vuelto aquí porque hemos hecho la misión de A1, porque es un canteo de la carretera y ahora vamos para adentro, os enseño para que veáis cómo se ve la carretera, por eso lo hemos tenido que hacer solos. Vamos para allá. Sí, rápido yo os digo seguirme, ¿vale? Venga, vamos. Espera, es que no quiero que me vea ningún puto coche, mira la policía. Todo eso ahí es carretera, a ver. Y hasta la entrada. ¡Vamos! 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 Alarma, alarma, alarma. Corre, corre, corre. ¡Vamos! 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 Tranquilo, tenemos como... ¿Estás grabando, eh? ¿Estás grabando? Tenemos como cinco minutos. ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos! 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 ¿Tú me vas a ayudar? ¿Tú me vas a ayudar? Tío, que te has enganchado, creo. No, no, no. ¿Tú has dañado? ¿Dónde estás? Espera, que no llego. Sí. ¡Vamos! Vamos allá arriba. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Antes de hacer el... ¿La mano? ¿Dónde que deberá molestarte? ¡Ah! Primero abandono del día File Pues nada, eso que veis allá atrás Es la clínica Donde nos ha sanado la alarma Y creo que ha quedado muy corto el vídeo Pero se va a acabar aquí Lo siento en el alma Que nada, lo que os digo siempre que os suscribáis Si os ha gustado el vídeo, que le deis un like Esto es el botón, esto es el like Y nada, nos vemos en la siguiente Chao Chau